Iniciamos el... No se acaba de decir... Siento que he progresado... Voy a... Voy a profetizar que... Sam va a ganar... Si hablas... Si hablas... Bueno que... Que ya volví a perder... Que ronda es esta? Es la... Es 3 de 5 o no? Lo que sea que sea pero están peleando Furi y Samuel Disculpen por esos... El geek y el Furi Se me lengua la traba Vemos que... Oh ahora por copyright... No pone... Está diciendo frases que no hemos... Oh Valencia publicidad Ay no! Bueno, bueno, bueno Furi perdió un stock Pero... Es difícil narrar la verdad y... Nada más puedo decir que... Va con una clavada de... Clavada de él Parry... Sam no lo castigó bien... Bueno es un downthroat... Downthroat... Está abusando... Sam debe tener cuidado porque ese capi si lo puede... Ya lo hagan la verdad... Parece ser que es demasiado rápido para Samuel... Yo lo puedo decir... Ciertamente Samuel no se arriesga de cumplir de trollearlo... Y lo fin pega... Se lo murió... Muy bien por parte de Sam... Pero es una coja pues... Eh... Eh... La compadre para eso... Bueno entonces... ¿Cómo? Primero... No me dejo... Oh Dios Cristo Santo... Que demonios... Si dereza... Si dereza... Soy yo... Pero a veces que hemos visto... Que han rebotado hacia Capi... Y se ha muerto muy fácilmente... No tiene oportunidad de estrechar... Lo que es... Sam se puede llevar el match con... Tres stocks... Y... Tal vez no... Osea venzo Sam... Creo que eso que Egipcio le causo... De hecho Sam... Pero Sam no tiene mucho que perder ahorita... A ver... Todos perderán... Y Pablo será el campeón... No se muestra... No se muta ni nada... Buen Tec... Por parte de Fui... Tec... No se muestra... Ay se fue... Y no le tiembla la mano... No le tiembla los dedos... Samuel ya empieza a sentir esa presión... Y si... Ya la esta sintiendo... Ya... Completamente esta sintiendo... Puede venirse comeback... Hay posibilidad de comeback... No... No hay posibilidad de comeback... Sam... Se lleva el primer match... Y a tiempo se recupero... Eresỵ dizaine... Pablo fue despedida... Y... Retornamos el match... Ya todas están corriendo... Como niñas... No sabemos por qué... Ya no se han aceptado... En el Evo... Se acabó mis sueños... Se acabó su sueño... Oh, un temprano Spike por parte de Sam, pero Fury no se quiere quedar atrás, como dijimos esto ya son los 3 de 5, o sea que sí, pues, ay que pedido, es confusible, y vamos a quedar narrando solo, profeta, está borracho, está durmiendo profeta, levántelo porque se nos ahogan, ay no he sido reído de esto, que está pasando, ya no, no he podido narrar nada y se acabó, hay un mensaje, no se tropezca, esta batalla es muy rápida para que nuestro nadador Pablo pueda narrarlo, la verdad, esos NES, ese NES y ese Capi se mueven muy ágilmente, muy rápidamente por parte de los dos, los NES de lares, y se vuelve a ir, ¿a quién le están marcando? creo que es ahora Pony, ay me paro, Eus, Eus, adiós, te van a venir o te van a ir a dejar, que carajo con ese don, mi profeta también ya se va a retear, a ti, me sorprende que te hablen a ti, ¿saben que todo esto va a salir en internet, verdad? ay mierda, completamente, chan se lleva el segundo juego, ya saben que va a ganar el preteo, yine a ti, chan se lleva el segundo juego,